¿Estás pensando hacer una escapada a Granada? ¿Quieres pasar un fin de semana de ensueño? Hoy desde Viajar Aventuras les traigo una de las 7 maravillas del mundo, Granada. Desde su famosa Alhambra hasta las encantadoras callejuelas del Albaicín, Granada es un destino que te sorprenderá en cada esquina. Si estás planeando tu próxima aventura o quieres descubrir lo mejor de esta joya andaluza, acompáñanos en este recorrido por los mejores lugares que ver y las experiencias que no te puedes perder en Granada. ¡Comenzamos! Situada en el corazón de Andalucía, Granada cautiva a los visitantes con su mezcla de culturas, paisajes naturales y patrimonio cultural. Si estás planeando una visita a esta maravillosa ciudad, continúa. Te muestro los 10 lugares imprescindibles que visitar en Granada para disfrutarla al máximo. 1. La Alhambra y el Generalife. La joya nazarí. La Alhambra, una de las 7 maravillas del mundo, es, sin duda, el principal atractivo de Granada y uno de los monumentos más visitados de España. Esta impresionante fortaleza y palacio fue la residencia de los sultanes nazaríes y es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura islámica en el mundo. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Alhambra combina belleza arquitectónica con una rica historia que se remonta al siglo XIII. Dentro de la Alhambra, no te puedes perder los Palacios Nazaríes con sus hermosos patios, fuentes y detallados azulejos. El Patio de los Leones y el Salón de los Embajadores son dos de los espacios más icónicos. Además, el Generalife, con sus jardines exuberantes, fuentes y senderos, ofrece una experiencia tranquila y relajante y brinda vistas impresionantes de la ciudad. Para evitar las largas colas y asegurar tu entrada, es recomendable reservar con antelación, ya que las entradas suelen agotarse rápidamente. El Mirador de San Nicolás, ubicado en el encantador barrio del Albaicín, es famoso por ofrecer una de las vistas más espectaculares de la Alhambra con las montañas de Sierra Nevada como telón de fondo. Este es el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer mágico, mientras la Alhambra se tiñe de tonos dorados y rojizos. Este mirador es un lugar popular tanto entre turistas como locales. Y es común encontrar artistas callejeros tocando música flamenca, lo que añade una atmósfera aún más especial a la experiencia. Después de disfrutar de la vista, puedes pasear por el Albaicín. 3. El Albaicín, un viaje a la Granada medieval. El barrio del Albaicín, uno de los más antiguos de la ciudad, te transporta a la época de la Granada musulmana. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este laberinto de callejuelas empedradas y casas encaladas te invita a perderte en su atmósfera única. Caminando por el Albaicín, sentirás que el tiempo se ha detenido. Entre sus principales atractivos, destacan sus antiguas murallas árabes, la Puerta de Elvira y los tradicionales cármenes, casas con jardines interiores típicas de la zona. También encontrarás pequeñas tiendas de artesanías y teterías donde podrás degustar un té moruno con dulces árabes. Visitar el Albaicín es sumergirse en la esencia de Granada, donde aún se respira la mezcla cultural que ha dado forma a la ciudad. 4. La Catedral de Granada y la Capilla Real. El legado de los reyes católicos. La Catedral de Granada es una de las construcciones más impresionantes del Renacimiento en España. Su construcción comenzó en 1523, sobre lo que había sido la antigua Gran Mezquita de Granada, como símbolo del poder cristiano tras la conquista de la ciudad por los reyes católicos en 1492. Su interior es majestuoso, con amplios arcos, una gran nave central y detalles barrocos que impresionan a cualquier visitante. Justo al lado de la Catedral se encuentra la Capilla Real, un lugar cargado de historia, ya que es el mausoleo donde descansan los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes completaron la reconquista con la Toma de Granada. Con una capilla que alberga también un pequeño museo con objetos personales de los monarcas, obras de arte y reliquias de gran valor histórico. 5. El Sacromonte, flamenco y cultura gitana El barrio del Sacromonte es famoso por sus cuevas y por ser el corazón de la cultura gitana en Granada. En este lugar nació uno de los estilos de flamenco más puros, el zambra, que se sigue interpretando en las tradicionales cuevas del barrio. Asistir a un espectáculo flamenco en el Sacromonte es una experiencia única y auténtica que te permitirá conectarte con el alma artística de la ciudad. Además de su herencia cultural, el Sacromonte ofrece unas vistas espectaculares de la Alhambra desde un ángulo diferente al del Albaicín. También puedes visitar la Abadía del Sacromonte, un importante complejo religioso que incluye un museo y catacumbas que son testimonio de la historia cristiana en la ciudad. Antes de continuar, te invito a que conozcas Barcelona, una de las ciudades más queridas en el mundo por los turistas. Para ello, haz clic aquí arriba en el enlace. 6. Paseo de los Tristes, un lugar con encanto El Paseo de los Tristes, situado a orillas del río Darro, es uno de los lugares más pintorescos de Granada. Su nombre, que proviene de las procesiones fúnebres que antiguamente lo recorrían, contrasta con la belleza y el encanto del lugar. Este paseo, que conecta el Albaicín con la Alhambra, es perfecto para una tranquila caminata mientras disfrutas de las vistas al Monumento Nazarín y a los puentes que cruzan el río. A lo largo del paseo, encontrarás bares y restaurantes con terrazas donde podrás disfrutar de unas tapas mientras contemplas el entorno. Es un lugar ideal para detenerse y disfrutar de una tarde relajada en uno de los rincones más románticos de Granada. 7. El Parque de las Ciencias, diversión para toda la familia. Si viajas en familia o te interesa la ciencia, no puedes dejar de visitar el Parque de las Ciencias de Granada. Este museo interactivo es uno de los más grandes de España y ofrece una gran variedad de exposiciones que cubren temas como la biología, la física, la astronomía y la tecnología. Desde el planetario hasta los jardines botánicos, hay actividades para todas las edades. Una de las atracciones más populares es la Torre de Observación, desde donde podrás disfrutar de unas magníficas vistas panorámicas de la ciudad y las montañas de Sierra Nevada. El Parque de las Ciencias es una opción perfecta para pasar un día divertido y educativo en Granada. 8. Tapas gratis, la tradición gastronómica de Granada. Una de las cosas que hace a Granada tan especial es su tradición de ofrecer tapas gratis con cada bebida en muchos de sus bares y restaurantes. A diferencia de otras ciudades, en Granada no tienes que pedir ni pagar por las tapas, ya que vienen incluidas con tu consumición. Esto convierte la gastronomía local en una experiencia accesible y deliciosa para todos los bolsillos. Algunos de los barrios más populares para disfrutar de esta tradición son el albaicino. Y el realejo, donde podrás degustar platos típicos como las berenjenas con miel, las croquetas caseras, el jamón ibérico o los montaditos. Comer en Granada es una experiencia social y culinaria única que no te puedes perder. 9. Sierra Nevada. Aventura y naturaleza a un paso de la ciudad. A tan solo 30 kilómetros de Granada se encuentra la majestuosa Sierra Nevada, uno de los parques naturales más grandes de España. Y un paraíso para los amantes de los deportes de invierno y la naturaleza. En invierno, la estación de esquí de Sierra Nevada es un lugar perfecto para disfrutar de actividades como el esquí, el snowboard y el senderismo por la nieve. Pero Sierra Nevada no es solo para el invierno. En primavera y verano, la sierra ofrece numerosas rutas de senderismo, ciclismo de montaña y oportunidades para disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Si tienes tiempo durante tu visita a Granada, te recomendamos que te escapes a Sierra Nevada para disfrutar de sus paisajes impresionantes y su aire puro. Para cerrar tu visita a Granada con un toque relajante, visita El Bañuelo, uno de los baños árabes mejor conservados de España. Estos baños, construidos en el siglo XI durante el dominio musulmán, son un testimonio del refinado estilo de vida de la época nazaril. Ubicados en la ribera del río Darro, estos baños eran un lugar de reunión social y un importante centro de higiene en la Granada medieval. Hoy en día, puedes visitar el lugar para admirar la arquitectura islámica, con sus arcos y techos abovedados, y aprender más sobre la vida cotidiana en la Granada musulmana. Si buscas una experiencia de baño árabe más contemporánea, en Granada también hay jamams modernos donde puedes relajarte con masajes y baños termales. Y con esto terminamos nuestro recorrido por los 10 lugares imprescindibles que ver en Granada. Espero que esta guía te haya inspirado a visitar esta increíble ciudad, llena de historia, cultura y paisajes que te dejarán sin aliento. ¿Has estado en la Alhambra? ¿Tienes planeado ir? Déjanos un comentario con tus planes en Granada, o cuál de estos lugares te ha llamado más la atención. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo destino, aquí en Viajar Aventuras. ¡Gracias!